La 580 Deportiva, buscando la nota distinta. Anaís Sosa fue una de las mayores referentes de la gimnasia rítmica del país y de Latinoamérica. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Escuela de Gimnasia Rítmica de la Agencia Córdoba Deportes, donde dirige a excelentes gimnastas. Anaís Sosa nos representó en torneos internacionales, obteniendo importantes logros, como sucedió en el Campeonato Panamericano de Gimnasia del año 2001, donde ganó la medalla de oro en el evento de clubes, y en los Juegos Panamericanos del año 2003, cuando consiguió la medalla de bronce en los eventos individuales. En el año 2006, Anaís Sosa se llevó tres medallas de oro en los Juegos Sudamericanos en pelota y cinta. La gimnasia compitió en cinco campeonatos mundiales de gimnasia rítmica. En la 580 deportiva, Anaís Sosa y la nota distinta. Para mí la gimnasia es mi vida entera. Es pasión, es amor, es esfuerzo, es trabajo. La verdad es que no me veo en otro lugar que no sea dentro de un gimnasio. Hace desde los seis años que me dedico a la rítmica y estoy a punto de cumplir 38 y la sigo viviendo con la misma intensidad que desde el primer día. Siempre me pregunto si yo habré elegido la gimnasia o si habrá sido la gimnasia la que me eligió a mí. Amo lo que hago y es lo que me formó como persona y es lo que me sigue formando cada día, porque cada día que me levanto para ir a un entrenamiento siempre aprendo algo nuevo, siempre me deja enseñanzas y siempre tengo algo nuevo por aprender. Así que creo que es mi vida hasta acá y va a seguir siendo mi vida para siempre. Contame los valores que tiene la gimnasia. La gimnasia, como todos los deportes, tiene muchos valores. Yo siempre digo que los deportes entre sí no son antagónicos, por más que tengan diferentes reglamentos. Y la verdad que es maravilloso. Ser deportista es maravilloso y poder vivir dentro del deporte lo es. Yo siempre como entrenadora trato de poner siempre en valor algunos aspectos como el compañerismo, la humildad, la honestidad, el trabajo, la tenacidad, el esfuerzo, el poder reconocer los errores, el poder corregirlos, la humildad intelectual. Podría estar horas, me parece, nombrando y enumerando valores. Hacer deporte es maravilloso, ser deportista es maravilloso y ser entrenador también lo es. ¿Lo mejor que te pasó junto a la gimnasia rítmica? Uy, es muy difícil. Me parece que es difícil resumir 20 años de carrera, tener que elegir un momento en particular. Me parece que lo mejor que me pasó fue haber tenido la oportunidad de ser gimnasta hasta los 25 años. ¿Lo peor de tu carrera deportiva? Lo peor que me pasó, sin duda, son las lesiones. Para un deportista de alto rendimiento, lesionarse es muy duro. Y no solo tiene que ver con lo que uno pierde con respecto a lo físico, porque quizás un deportista está tan entrenado y el cuerpo tiene tanta memoria que es un aspecto que se recupera rápido. Pero el factor psicológico es muy difícil de llevar. Yo me acuerdo que era desesperante tener que resignar competencias, tener que dejar de entrenar o dejar de realizar cierto tipo de movimientos porque estaba recuperándome de una lesión. Es muy duro. Y bueno, yo en particular era una gimnasta, una deportista muy obsesiva del entrenamiento. Y bueno, para mí perder un día era realmente dramático. Así que afortunadamente me lesioné muy poco en mi carrera. Pero las veces que tuve que afrontar este tipo de circunstancias se me hizo muy difícil en el aspecto psicológico. De hecho, fue la razón por la cual yo decidí abandonar el tapiz y me retiré a finales del 2007. Contame una anécdota. Son 20 años de anécdotas. Se me hace casi imposible elegir una. Muchas experiencias, muchos aeropuertos, muchos viajes, muchos paseos, muchas competencias, muchos aciertos, muchos errores. Pero si tengo que elegir una anécdota, quizás estaría bueno empezar por el principio de por qué elegí la gimnasia o por qué la gimnasia me eligió, como dije antes. Entonces, yo iba a un colegio de doble escolaridad cuando comencé el primer grado porque era muy hiperquinética, era muy inquieta en mi casa. Entonces, bueno, necesitaba canalizar esa energía. Y bueno, mis padres me mandaron a un colegio de doble escolaridad. Y bueno, una vez a la salida del colegio, mi mamá me fue a buscar y estaba toda ensangrentada con la frente partida porque, bueno, habíamos estado en hora libre y yo no podía mantenerme quieta y me pegué un golpe en la cabeza que, bueno, que fue determinante para que me cambiaran de colegio. No consiguieron otro que me pudiera contener tantas horas. Así que pasé a cursar solamente a la mañana y tenía la tarde libre. Así que, bueno, mi mamá me llevó al club. En ese momento fue el club municipal y me dijo, elegí dos deportes. Y bueno, elegí tenis y elegí gimnasia rítmica. Y bueno, durante tres, cuatro meses practiqué los dos deportes hasta que me enamoré, me terminé de enamorar de la gimnasia, del arte, de la música. Y bueno, muy rápido, con esa edad tan chiquita, seis años, sabía, supe muy bien en ese momento qué era lo que quería hacer y en lo que me quería convertir. Quería ser gimnasta y lo tuve muy claro desde el primer momento. Y bueno, y así empezó la historia. ¿Ganar un mundial o tan solo participar de un Juego Olímpico? Qué difícil. La verdad es que nunca hice esta comparación y me tomé de sorpresa. Y me está haciendo pensar mucho. Pero bueno, creo que elijo participar de un Juego Olímpico por lo que significa un Juego Olímpico, por el olimpismo, por esa fiesta, del deporte que reúne a los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Y bueno, porque ganar un mundial en gimnasia rítmica es totalmente utópico, es inalcanzable para esta parte del mundo. Y bueno, tuve la suerte de participar en cinco campeonatos del mundo y por más que no haya ganado ni siquiera estuve cerca de las primeras posiciones, sé lo que es un mundial y sé lo que significa estar ahí, sé la adrenalina que te genera, porque me parece que a todas las gimnastas, desde la primera hasta la última, le genera la misma sensación pararte en una alfombra de un campeonato del mundo y mostrar tu trabajo en ese certamen, que es una maravilla. Yo amaba ir a los campeonatos del mundo, te repito, tuve la suerte de estar en cinco y lo llevo como las mejores experiencias que tuve en mi carrera. Así que, bueno, elijo participar de un juego olímpico que fue lo que me quedó pendiente, que bueno, que no se pudo dar. El agradecimiento a Anaís Sosa y su tema musical. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Ojalá, que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá, que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá, las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá, que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá, por lo menos, que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las misiones. Ojalá, que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá, por lo menos, que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las misiones. Ojalá, que no pueda tocarte ni en canciones.